... ... Retrotraer al personal del primer corte... ... ...que era lo mismo que estuviese ya... ...si, este es el primer paso de vuelta a la normalidad, de recuperación de la normalidad y es un reto, es un reto que nos hemos fijado, que tiene que salir bien, que va a salir bien y que va a hacer que recuperemos el pulso que esta ciudad tenía antes de la pandemia No es un pulso que vamos a recuperar totalmente al 100%, es un pulso que vamos a recuperar de manera progresiva pero es necesario ya comenzar a dar pasos de vuelta a esa normalidad La unidad más importante va a ser el acceso de este sitio a la plaza por seguridad y por el protocolo que tenemos, solamente con acreditación se podrá acceder por lo tanto invitamos a los fieles a que no venga a sentir la acreditación que puedan seguir la aceleración por televisión y que piense que estamos salvando de la mejor manera esta aceleración tan emotiva Yo creo que les ofrecería unir el fervor de la devoción a la Virgen con la prudencia y con la responsabilidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video